Se aprestan a hacer una recorrida en el vacunatorio instalado en la sociedad rural el intendente Mariano Barroso, acompañado de la vicegobernadora Verónica Magario, conjuntamente con la senadora del distrito María Elena de Funquio. Ahí se le está explicando el alcance de cómo está funcionando este vacunatorio donde hoy esencialmente son adultos mayores las personas que están recibiendo la primera dosis de la vacunación contra el COVID. Se le está interiorizando sobre el alcance de la posta y cómo se va llevando adelante la vacunación. Hoy tenemos la vacunación récord en el 9 de julio. Vuelvo entonces. Bueno, le están contando que hoy es vacunación récord en la ciudad de 9 de julio. Buen día, ¿qué tal? Claro, recordemos que han arribado recientemente 2.250 dosis, de las cuales 1.350 están en esta posta, en este vacunatorio, y las restantes 900 se están aplicando en el patio del hospital Julio de Beria. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, me alegro. ¿Cómo le vas? ¿Contento también? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Estás contenta? ¿Estás emocionada o me parece? No, no. Está muy bien. No duele nada, ¿eh? Les aviso. No duele nada. ¿Qué hace, Nino? ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Ah, van a vacunar. ¿Estás contenta? Sí, por supuesto. Ahí estamos. Bueno, era hora de que llegara la vacuna, ¿no? Estamos todos apurados por vacunar a los más grandes. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, me alegro mucho. Cuídense mucho igual. Ahí estamos. Acuérdense que tienen que seguirse cuidando. El primer mes, cuídense. Sí. La mejor de todo. Sobre todo eso. Y después también. Qué alegría. Un gusto. Este es el primer. Bueno, ¿el primer crash? Un gusto. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bueno, me alegro. Ahí saca la gobernadora. Ahí seguimos. Qué bueno, qué alegría. Muy bien. Bueno, esta es la... Seguirá. La entrada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, una vez fue la vacuna. Bueno, es despecable. Es despecable. Es despecable. Es despecable. Ahí vamos a ver. La vacuna se va a poner. Estamos esperando. Bien, acá se le está explicando cómo funciona precisamente la sala de vacunación. Vamos a ingresar para no entorpecer las imágenes. Ahí explicando cómo funciona desde el ingreso mismo a esta sala donde varias personas se están aguardando para ser vacunadas en esta jornada de miércoles 7 de abril. Para Cadena 9 estamos en vivo desde la sociedad rural mostrando el alcance y la importancia de esta vacunación. Acá se puede observar la gente vacunándose y es lo que está viendo. Recordemos y reiteramos, 1.350 dosis arribaron a esta posta de la sociedad rural y es el día de mayor vacunación. Estos días en general, pero se han incrementado porque arribaron más vacunas y son aplicadas en adultos mayores como recién le contaban a la vicegobernadora. Gracias. 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 Bueno, es importante lo que está ocurriendo, ¿verdad? Como coordinador, desde hoy es importante. Sí, sí, la verdad es que es muy importante, porque estamos trabajando con gente mayor, que son un grupo prioritario para nosotros, así que con una gran cantidad de gente, por eso, que se está viniendo a vacunar, y bueno, hoy se viene desempeñando de dar normalidad a la cuota, así que muy contentos. Y me parece que nadie está faltando la cita. ¿Cómo? Que nadie está faltando la convocatoria. Bueno, gracias a Dios lo que te decía, es lo que queremos nosotros, inmunizar a la mayor cantidad de personas posible, para de esta manera poder ir combatiendo al virus, que es para lo que estamos trabajando. Gracias como coordinador, es muy amable. Bueno, acá quien les daba recién la información de los aspectos más relevantes de lo que está ocurriendo aquí a la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, a la única Magari, que está dialogando con el intendente y con la senadora de Junquio. Bueno, los aspectos que decíamos más relevantes de lo que está ocurriendo aquí, con la presencia de muchas personas y adultos mayores, que es lo que en la Cámara ustedes pueden estar observando permanentemente. Bueno. Acá están todos los abuelos que se van a vacunar. Felicitaciones, gracias a Dios. Felicitaciones, gracias a Dios. Felicitaciones, gracias a Dios. Bueno, acá nos dicen que el cliente de Quiroga se ha desplazado. Ahora vamos a dialogar con la joven vecina de la localidad. Gracias. 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 Bueno, Abel Toledo con vecino de Facundo Quiroga y en su momento fue concejal de este distrito. Se está dialogando con la vicegobernadora. Bueno, de manera muy animada. Vamos a ver si tenemos una... Vamos a ver si tenemos una... María Elena, una palabrita, estamos en vivo, Cadena 9, la reflexión sobre esta visita de la vicegobernadora. Bueno, Gustavo, la verdad que muy agradecidas a Verónica por felicitar hoy 9 de julio. Tenemos una agenda, como ya lo dijo, muy productiva. Recorrer empresas de 9 de julio, la Cámara de Comercio, el sector productivo, que es la base, como dijo nuestro gobernador, del crecimiento de esta provincia en la post-pandemia y 9 de julio, la verdad que tiene mucho para aportar en esto. Y bueno, ahora visitando la posta de vacunación, todo el esfuerzo que se está haciendo para poder salir de esta pandemia. Como ya todos saben, hoy se recibieron muchísimos turnos, 2.250 turnos para 9 de julio, así que hoy ya la posta está funcionando con los 500 turnos asignados para el día de hoy, todos adultos mayores de 60 años. Así que la verdad que muy contentos, muy agradecidos a esta visita de Verónica, en una reunión con Mariano que tuvimos hace... con el intendente municipal más temprano. La verdad que es muy productiva la visita y con mucho trabajo por hacer en esta reconstrucción de la provincia de Buenos Aires, como lo plantea nuestro gobernador, que nos tiene que ir a todos porque estamos en un momento en que la sociedad necesita que aunemos esfuerzos para salir de esta pandemia, que hay cuestiones de diferencias políticas que hay que dejar de lado y trabajar en pos de la sociedad. Bueno, es lo que se infirió recién en la conferencia de prensa, de un gran impulso a todo lo que es productivo. Te dejamos en libertad, pero te comprometimos a seguir conversando porque son temas que te involucran como senadora y conjuntamente con ellos para ir conociendo más en detalle aquellos puntos que se van a estar apuntalando. Sí, con todo gusto siempre y agradecida siempre a ustedes por la cobertura. Al contrario. Bueno, la palabra de la senadora Marilena de Funquio, mientras la vicegobernadora dialoga con las personas que se están vacunando. Con un poquito más. Ya está vacunado. Estoy lento. Ya está. ¿Le duele? No, para nada. No, hombre fuerte. Ya puedo ir. ¿Ya se puede ir? Los tienen un ratito sentados para observarlos. Son 15 minutos, 14, 15, ¿no? 30. 30. 30. Pero ya le falta un poquito y salta un poquito. Una fecha contigo. Mañana. ¿Todo bien? ¿Cómo va, mañana? Sí, sí. ¿Cómo estamos? Cuidate. ¿Qué? No lo que juega. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, acá las distintas costas de vacunación. Acá una abuela que se ha vacunado. Lo estamos observando. De Nahón, olvídese. ¿De Nahón? Ah, bien. Bueno, y vi gente de Quiroga también ahí. A la otra convención de... Yo soy la vicegobernadora. Es la vicegobernadora. De Lóñez Camagario, la vicegobernadora. Estoy encantada, señora. Despacito, despacito. Bueno. Así que descansar 30 minutos y después... Sí, los compañeros. Seguir, hay que seguir cuidándose. Muy bien. Esto no hay que sacárselo, la distancia hay que mantenerla. Pero estamos un poco más cerca. Hay que cuidarse siempre. ¿Ya? Exacto. Hay que cuidarse siempre. Bueno. Mucha suerte. Gracias. ¿Todo bien? ¿Ya va a duradita? ¿Contesta? ¿Estamos bien? ¿Te cortaron bien las chicas? ¿Porta un ratito? ¿Cariño? ¿Te va? ¿Que no te avísenme? ¿No es un granito? ¿Tío? ¿Ratito? Dentro del distrito de Nueva de Julio hay una localidad, Carlos María Nahón. La señora es de esa localidad. ¡Oh! ¿Y a cuántos kilómetros está? 35. ¿35? ¿Ha venido unos cuantos kilómetros para avanzar? De acuerdo a la ruta, pero recto es más 35, 40 kilómetros. Más o menos. Bueno. Pero ya recibió la última, que no me ha importado. ¿Eh? Bueno. Qué placer. Qué placer. Qué gusto. Me alegro mucho, mucho de corazón. Tal cual, tal cual. Gracias. No, pero falta. Gracias, ¿eh? Mucho de fuerza. No pensemos en eso. Esperemos por ello. Buenas tardes. Bueno, sigue la vicegobernadora dialogando con las personas que están en el vacunatorio, aquellos que están aguardando los efectos de la vacunación para poder después retirarse. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Bueno, acá. Bueno, se están sacando fotos los personales de vacunación por lo que significa la presencia de la vicegobernadora en el día de hoy en el distrito de 9 de julio. Bueno, este es el panorama que se observa aquí en este salón de la sociedad rural donde está la denominada posta de vacunación. Sigue la vicegobernadora, bueno, sacándose fotos. También está el intendente Mariano Barroso, que sigue dialogando con la senadora María Elena de Junquio. Y estamos contando. Bueno, el personal se siente entusiasmado para sacarse fotos con la mandataria. Aquí otras fotos, ¿sí? Bien, bueno, hasta aquí desde la posta vacunate 2021 de la sociedad rural de 9 de julio, cadena 9, transmitiendo la presencia de la vicegobernadora hoy en 9 de julio. Más tarde, recordamos, se va a estar reuniendo con los directivos de la Cámara de Comercio, donde seguramente el mensaje estará muy vinculado al que recientemente ha dejado en la conferencia de prensa, que es apuntalar el sector productivo e industrial en el distrito de 9 de julio. Hasta un nuevo encuentro. Hasta luego.